que está dedicado a trabajar, como lo es Carlos Sago. Entonces, si tienes un profesional que va a trabajar, pues va a potenciar el nivel de los jugadores, va a potenciar el juego en equipo. Y quién dice que no podemos ser una sorpresa. Ahora, la realidad para mí, creo que es complicado ir a competirle a las mejores selecciones, voy a decir, de todo el mundo, porque creo que la liga, o bueno, la eliminatoria sudamericana es la más complicada del mundo. Entonces, creo que es muy complicado ir a competirle a una Argentina, a un Brasil, a un Uruguay, a una Colombia, por lo que vienen haciendo ellos en cuanto a proyecto futbolístico. Creo que si queremos ser ese protagonista, si queremos ser ese fiel oponente de estos grandes rivales y siempre dar la sorpresa, creo que se tiene que empezar. Y lo decimos ya hace bastante tiempo. Con el tema de trabajar, trabajar desde abajo, empezar a destruir esta mesa y empezar a formar cimientos que de verdad a largo plazo te den la estabilidad y te den frutos en cuanto a un buen proyecto. Ahora, Vladimir, yo analizaba y decía, mira, va a ser una Copa América larga, vamos a estar 40 días sin fútbol en el torneo local. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros jugadores convocados juegan en lo que es la división profesional del fútbol boliviano. Y además que generalmente aquí en Bolivia a mitad de año se para el fútbol, algo que no pasa en Brasil, por ejemplo, donde la competencia sigue, en Argentina donde la competencia tampoco para, y de alguna u otra manera, en el contexto nacional nos afecta. ¿Y por qué me voy al contexto nacional, Vladimir? Porque después de la derrota con México, mira que ya no tuvimos tiempo, perdón, para lo que es analizar ese compromiso. Pero te digo, Vladimir, me dejó un sabor amargo porque no era una selección de México por ahí primordial, o bueno, una selección titular o la habitual que presente la selección mexicana. Tú veías a los jugadores de la selección mexicana de fútbol y la mayoría, pero la mayoría de sus jugadores eran jugadores superintestres, ¿no? Y todo lo contrario en relación a lo que mostramos nosotros en ese compromiso con un equipo prácticamente con diez jugadores del Club Bolívar y que tenían en el mayor de los casos muchos ritmos futbolísticos, ¿no? Para empezar eso, Vladimir, ¿no? Me dejó un sabor muy amargo y me puse a analizar y decir, mira, no le podemos ni ganar a la selección sub-23 de México, porque hay que decirlo así claro y abierto, no le pudimos ganar a la selección sub-23 de México y con la columna vertebral de la selección boliviana de fútbol, porque hay diez convocados de Bolívar y una vez más, ¿no? La academia es de los... A ver, ¿cómo te digo? Es la base, ¿no? Hace muchos años atrás es la base de la selección boliviana de fútbol, pero a mí me preocupa la base, ¿no? La base perdió con la selección mexicana sub-23, y hay que decirlo así claro y concreto, Vladimir, ¿no? Pero, mira, ahora entiendo que el viaje de los jugadores, los jugadores de Bolívar, principalmente, los que estuvieron en el campo de juego, vienen jugando lo que es la Copa Libertadores, el torneo local, y por ahí merma el cansancio, ¿no? Pero también creo que ese partido con México, Vladimir, era para probar jugadores como Acólogo, era para probar jugadores como César Romero, Sebastián Álvarez, te digo, desde el minuto uno, era probar jugadores como Gustavo Mendoza, que estaba también en esa nómina, como Gabriel Sotomayor, y no verlos a los de siempre, ¿no? Porque a los de siempre los vamos a ver en competencia en la Copa América. En cambio, estos jugadores los tenemos que ver en partidos amistosos, ¿no? Por algo los estás convocando. Ahora, gastaste en boletos de avión, en estadía, en un centro de entrenamiento allá en Estados Unidos para la selección boliviana de fútbol. ¿Para qué? Para que entren los jugadores de Bolívar. Y para que veamos minutos de César Romero, de Sebastián Álvarez, de Miguel Villasuel, y mirá, te digo, nos dejaron Vladimir con el hecho de ver algunos minutos de Acólogo, ver algunos minutos de Sotomayor, que eran la sorpresa, ¿no?, de esta convocatoria de Sago para el partido con México. Pero yo digo, no sé para qué tanta convocatoria, no sé para qué los hacen sacar a los jugadores el tema de la visa. Si vas a poner en el campo de juego de titulares y de suplentes a los que ya conocemos, a los que ya los hemos visto, ¿no? Está bien. En la selección tienen que estar los mejores, Vladimir, ¿no? Y eso siempre hemos entrado en acuerdo de eso. Pero también se habla de un recambio generacional, ¿no? De hacer un cambio en la selección boliviana en cuanto a edad se refiere. Pero si no los pones en este tipo de partidos, ¿cuándo van a ganar Rossi Internacional? ¿Cuándo vamos a poder conocer, ver, y que ellos también nos puedan demostrar qué pueden hacer en la selección boliviana de fútbol? Creo que ver a los mismos y a nuestros partidos amistosos creo que no es el camino. Y se está equivocando Sago. Para hablar primero de ese punto, Vladimir, no sé si comparte conmigo, pero el partido con México fue desastroso, abusivo, sin fútbol. Mirá, era Bolívar contra la selección sub-23 de México. Y te digo que era Bolívar porque a excepción de Miguel Tercero estaban los jugadores de la academia, ¿no? Y no vi ese Bolívar o no vi ese juego de la academia que por ahí apostó Antonio Carlos Sago, juego asociativo, el que maneja con su vato, no lo vi en los jugadores de Bolívar en la selección boliviana. A ver, creo que primero hay que dejar en claro, más allá de que haya, la mayoría haya sido jugadores de Bolívar, no es Bolívar. Es la selección de Bolivia que ha ido con ese nombre. Segundo, creo que lo de México si bien ha presentado muchos jugadores jóvenes y dentro de esto una nueva convocatoria, pero en México, Víctor, te informo que esta selección va a ir a competir al siguiente mundial. el director técnico de México, Jimmy Lozano, está tomando en cuenta a todos estos jóvenes para uno, participar dentro de la Copa América, los mismos que has visto jugar frente a Bolivia, van a jugar la gran mayoría de la Copa América sin sacar de lista a estos cinco, lo que te decía, Memo Choa, que tal vez no llegue, incluso el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, hay otro, el señor Giovanni O Santos, si no me equivoco, que estos van a ser como que los, la columna vertebral, el granito de experiencia que le va a dar a México, pero creo que no hay que menospreciar lo que también ha hecho la selección boliviana frente a la selección de México, Víctor, no se ha presentado como la selección sub-23. No, no, y hay que ser conscientes, Víctor, no, no, no es confundir, no es confundir, te invito a que puedas ver todos los deportivos en México y es lo que se ha ido manejando, Víctor, de verdad, el cambio generacional que está dando Jimmy Lozano, está dando que hablar en México, que también lo han recriminado por llevar jóvenes y que incluso, mira la convocatoria que tiene para la Copa América esta gestión, hay muchos de estos jugadores, entonces creo que no hay, no es una loca idea de decir, bueno, hemos ido a perder con changos, no, para nada, creo que el fútbol internacionalmente, ya los 21 nos supera, incluso ellos son los titulares de sus propias selecciones, segundo, creo que, ahora Vladimir, perdón que te haga un paréntesis ahí, entonces hay más para criticarle a Sago, porque la mayoría de los jugadores, bueno, no lo digamos así, pero no era la selección de Bolívar, yo en ningún momento dije eso, que era la selección de Bolívar, pero en su gran mayoría, mira, en un 95% eran jugadores de Bolívar, ahora, pero no por eso es Bolívar, ahora, ya no por eso es Bolívar, pero es la mayoría de la cantidad de los jugadores de Bolívar, no, tampoco, digamos que no es al 100%, bueno, por ahí no es Bolívar, es Bolivia, pero con jugadores de Bolívar, creo que son las palabras correctas, ahora Vladimir, a ver, si México lleva jugadores sub-23, sub-20, o lleva los experimentados, en lo personal te digo, por ahí lo analizo durante el partido, y en el postpartido, y por qué te digo, porque a mí, y en lo personal a la gente, tampoco le interesa el proceso que esté haciendo México, no, no nos interesa, entonces no nos debería, no nos debería interesar jugar con... por ahí... Chango, hacer revuelo, de decir, bueno, era la sub-23, ¿cómo vamos a perder? No, entonces tampoco hay que hacer eso, supongo. No, a ver, yo me voy a lo siguiente, Vladimir, yo me voy al hecho de decir, no, eran jugadores jóvenes, no, yo te digo, no me interesa el proceso que esté haciendo México, lo aplaudo, si la selección mexicana está cambiando generacionalmente a sus jugadores, pero acá lo que me interesa, Vladimir, es el hecho de decir, mira, México con jugadores jóvenes le ganó a una selección boliviana con muchos jugadores experimentados, ¿no? En su mayoría, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir, Víctor? Y a nosotros, ¿qué nos interesa, Vladimir? El hecho de que, ni con experiencia, le podemos ganar a una, ¿qué quiere decir eso? a un equipo tan joven, como lo es la selección mexicana de fútbol. Y acá me voy. creo que la experiencia, creo que hay que sacarlo un poco, y hay que ver el problema de fondo, o sea, si bien hubo muchos jugadores que ya están debutando en primera división dentro de la liga boliviana, hay que reconocer que la liga boliviana no es igual que la liga mexicana. El anterior programa te decía, la mayoría de los convocados, si bien son jóvenes, son también de la liga mexicana. Entonces, ahí puedes hacer una comparativa de que nuestro fútbol sigue, pues, en los sitiales más bajos. Segundo, creo que lo de Sago se ha ido por la vieja confiable y te he dicho que iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque no quería hacer un papelón en el tema internacional. Se ha ido por la vieja confiable, por los jugadores que ya conoce, y también, ¿no?, dar, seguramente, verlos de cerca para no tener esa presión mediática de decir, ¿por qué no estás convocando a gente nueva? ¿Por qué los de siempre y lo que está pasando ahora? Y que es recriminable. Incluso, personalmente, le digo a Sago ¿por qué se lleva jugadores solo para hacer el tour? Seguramente han tenido un día, dos días de entrenamiento y nada más. Entonces, creo que lo de Sago está, por un lado, tratando de asegurar su reputación profesional, que eso no está nada mal o está bien, ya depende de cada uno, pero también creo que tiene que pensar en nuestro proyecto, tiene que ponerse a pensar en nuestras selecciones, en lo que se va a venir, en el proyecto a largo plazo, que él está manejando de a poco, que dice, no, que para este Mundial no, pero que tal vez para el siguiente Mundial. Entonces, creo que tienes que ir siendo consecuente con eso y reforzando esos conceptos que vas manejando. Entonces, si ya conoces a los jugadores de Bolívar, que para mí, mira, esta selección, este onceno titular que ha planteado, no son los habituales tampoco titulares dentro de la selección boliviana. Entonces, creo que esto también puede mermar ciertamente el rendimiento de una selección porque no están tus habituales titulares. Entonces, creo que ahora los exámenes finales para mí, para Sago, van a ser estos últimos amistosos para ver cómo estamos llegando a esta Copa América. Si de verdad solo vamos a ir a participar y a ganar experiencia o de verdad vamos a ir a proponer algo con lo que se ha trabajado, con lo que Sago está trabajando y ahí vamos a poder ver de la capacidad que podemos tener o no para este siguiente mundial que para mí va a ser bien complicado llegar, pero si no para el siguiente. Entonces, creo que el proyecto tiene que ir esta vez al tema de presentarnos a la Copa América, ver y analizar qué es lo que propone Sago. Yo, la verdad, analizando luego Vladimir, poco va a cambiar el partido que vimos con México a lo que podamos hacer con Colombia y con Ecuador. O incluso en la Copa América. Incluso en la Copa América, ¿no? Por eso, poco vamos a ver, por eso yo te decía, ¿no? Mira, es la base de la selección, el partido o los jugadores que vimos jugar frente a México, ¿no? Es decir los jugadores de Bolívar, por ahí se molesta el hincha de Bolívar o se molesta Vladimir también, pero a ver, lo siguiente, ¿no? Es la columna vertebral porque lo vamos a ver, por ahí a Lampe no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver a Justiniano, lo vamos a ver a Ramiro Vaca, lo vamos a ver al Menona Saucedo. No lo vas a ver a un Quintero, es que está en bajo nivel y que mira el gol creo que viendo el resumen. Habrá que ver si lo vemos. Porque tienes aquí, tienes Jusino, tienes Agredo, también el otro defensor, no me acuerdo quién más está dentro de esa línea defensiva. Entonces creo que por eso, mira, si bien el gol y lo que perdemos es por errores nuevamente defensivos, que es nuestro talón de Aquiles en equipos bolivianos, en torneos internacionales y ahora en selecciones, es lo que hay que trabajar. Se nos está mostrando el error así de frente y no podemos trabajar hasta el momento. No hay como que un proyecto de decir, bueno, a ver, vamos a trabajar netamente con los defensores porque ese es nuestro talón de Aquiles. si tenemos una buena muralla en cualquier torneo, por más de que no tengamos delanteros, pero no vamos a sufrir estos goles, estas derrotas por errores nuestros. Vladimir, ahora te consulto, más bien te voy a leer un comentario de la gente. Mira, dice, Yajiro Ordoñez, nos dice en el Facebook, entonces Vladimir, se le cayó el discurso asado desde juvenecer la selección por poner la vieja confiable. y este es otro punto que creo que encaja bien acá, Vladimir, porque nos vienen manifestando o nos quieren vender o nos están vendiendo un proyecto, no de ahora, ya desde bastante tiempo atrás de vamos a hacer un cambio regeneracional. Llegó Gustavo Costas, vamos a dar oportunidad a los jóvenes. Llegó Sago, voy a dar oportunidad a los jóvenes. Sí, vamos a tratar de hacer un recambio y vamos a tratar de dar más más oportunidad a los jóvenes. Tú ves la convocatoria de la selección boliviana de fútbol y a quiénes tienes, a qué jugadores jóvenes tienes. Está Medina, está Dalit, está Robson, está Héctor Cuellar, está Marcelo Suárez, Bruno Miranda y pare de contar. Después todos son experimentados, ¿no? Absolutamente todos. Ahora, experimentados decimos con, ¿qué queremos decir con experimentados? Ya casi pasando los 25 en declive por el tema de edad. 26, 27 en el tema de edad, te digo, ¿no? Porque también y ahí entra, ¿no? En lo que decía Sago, Vladimir, no es lo mismo jugar en la liga boliviana que ir a jugar en torneos internacionales y más cuando se trata de selecciones, ¿no? Entonces, a ver, tenemos jugadores jóvenes, sí, pero también gente, mira, y me voy, ya voy a entrar a otro tema y es al hecho de la no convocatoria de Enzo Monteiro y segundo, la renuncia o la declinación de Efraín Morales a la selección boliviana, uno que tiene 19 años y el otro que tiene 20 años. Los dos, por méritos en los equipos donde juegan, deberían de estar en la convocatoria, uno está y el otro no está. Ahora, Vladimir, lo siguiente, a mí me dicen y te hablo, mira, por jugadores como Enzo Monteiro y como Efraín Morales del por qué, primero de Enzo Monteiro del por qué no lo quiso mandar el santo, ¿no? Porque es el santo el que no lo quiere mandar a Enzo Monteiro. no es que Sago no lo haya convocado, pero hay un por qué, gente, no es que Sago se libra a Vladimir. A mí desde Brasil me informan que el santo no lo quiere dejar ir o no lo dejó ir a Enzo Monteiro para el partido amistoso con México y eso, que Enzo Monteiro sacó la visa, llegó a la ciudad de La Paz, llegó a la embajada americana acá en el centro de la ciudad de La Paz y sacó el visa y no viajó. ¿Por qué? Porque el santo se enteró que solamente lo querían convocar para ese partido y al santo de Brasil ¿qué le interesa? Que al igual que Miguel Terceros Enzo Monteiro no solamente estaba o que lo hayan contemplado para el partido con México sino para la Copa América y el santo se cansó tanto de que lo convoquen a Enzo Monteiro y de que no le den minutos, ¿no? Eso le molestó al santo de Brasil de que lo convoquen a Enzo Monteiro y de que no le den minutos entre comillas que se hagan la burla de su convocatoria. El santo también hace un seguimiento de sus jugadores y seguro el santo también vio mira, están llevando a un perdón la palabra, a un viejo como Jair Reynoso están llevando a un jugador como Carmelo Algarañás que es pesado que no es titular de su equipo, ¿no? Y nosotros tenemos a Kenzo Monteiro 14 goles en 15 partidos, máximo goleador del torneo paulista sub-20, jugador que ya fue removido al primer plantel de el santo de Brasil y que ya debutó con el primer equipo y que está entrenando también con el primer equipo, entonces obviamente el santo sabe de fútbol y dice ¿para qué lo vamos a mandar? si ni siquiera le van a dar minutos si hay jugadores que son malos que son malazos en su posición y que son titulares y que nosotros lo vamos a dejar ir por ahí si hubiera alguna elección y lo vamos a perder porque para el santo la máxima figura sub-20 en la actualidad es Enzo Monteiro es su goleador gente y ahora Sago se cansa de hablar Vladimir de que el nivel de la liga boliviana de que no podemos ir a competir no podemos jugar como lo hacemos en Bolivia y no lo convocas para la Copa América te digo porque lo convocó para el partido con México o estaba contemplado para el partido con México pero lo dejas fuera de la lista de la Copa América Vladimir sabiendo que el torneo paulista o el torneo sub-20 ahí en Brasil es mucho más competitivo que la liga boliviana ¿no? entonces se canso el santo Vladimir es en la noticia la gente quería saber ¿por qué no lo convocó Sago Enzo Monteiro? ¿por qué? porque solamente Sago lo quería para el partido con México y el santo se enojó y le dijo ¿lo convocan para la Copa América o no lo dejó ir? y Sago ¿qué hizo? no para el partido con México y el santo le cedó la puerta y dijo Enzo Monteiro no sale Vladimir bueno yo contrastando un poquito esa información que no no la pongo en duda pero a ver creo que hay dos factores que he estado indagando allá en Brasil la primera es que los dirigentes del santo están molestos con la Federación Boliviana de Fútbol por el mismo hecho de que Enzo Monteiro ha recibido la invitación de convocatorias pasadas para partidos amistosos para partidos oficiales pero no ha tenido minutos segundo no quieren que le pase lo mismo que con Zavala y lo están cuidando porque es uno de sus jugadores a proyección incluso de venta para poder salir ganando económicamente tercero el mismo hecho de que Sago lo haya lo haya llamado Enzo Monteiro para que pueda sacar la visa y mira que se maneja no que era solamente para este partido en México no ¿por qué? porque la visa y recordar que la Copa América también se va a jugar en Norteamérica ¿quién te aseguraba de que Sago viendo el partido y tal vez dándole minutos digo no hipotéticamente pueda convencerse de decir bueno me lo llevo a este en vez de a Reynoso por ejemplo y también cuarto el Santos no estaba dispuesto a soltar a Monteiro todos estos días de anticipación antes del inicio de la Copa América que si no me equivoco es el 21 23 de junio ¿verdad Víctor? Exacto no le quería dar desde esta fecha que ya están concentrando la mayoría de los jugadores porque el Santos tiene partidos y lo que la normativa FIFA te marca Víctor es que el club está obligado a acceder al jugador si es que tiene la convocatoria con solo cinco días de anticipación a un torneo un partido oficial entonces a la negativa de Sago pidiendo que Enzo Monteiro puede estar en la concentración desde ya eso es lo que no les ha gustado sumado los cuatro puntos anteriores que te dije la directiva dijo no entonces no no vamos a correr ese riesgo y incluso mira hay rumores y allá una compañera en Brasil me lo está averiguando de que hay muchos dirigentes de que quieren que Enzo Monteiro no pueda debutar oficialmente con la selección boliviana ¿por qué? porque quieren tomarlo en cuenta para la selección de Brasil algo similar con lo que estaba pasando con Martins en esos años bueno y ahí están los en esta en esta nómina ahora yo había escuchado y con esto voy a llegar en varios medios de comunicación manifestaban y decían a la selección tienen que ir los mejores pero yo a Enzo Monteiro no lo pongo porque sea un jugador joven en la convocatoria de Sauri porque quiera cambiar de golpe el tema generacional el tema de edad perdón en la selección boliviana del fútbol no a Enzo Monteiro yo lo pongo en esta convocatoria porque se lo merece porque está haciendo un buen papel con el Santos de Brasil por esto lo pongo al señor Enzo Monteiro ¿no? entonces bueno ahí está lo de la selección boliviana de fútbol y solamente para cerrar y hablamos del tema generacional y respondiéndolos a nuestro amigo que gracias por comentar pero creo que más allá del discurso de Sago de tratar de darle minutos a jóvenes que debería hacerlos en estos partidos oficiales creo que se tiene que apoyar esto con el tema de la liga boliviana tiene que incentivarse a que más jugadores jóvenes mira voy a poner el caso de Olgo Arredi y también de Blumins si no me equivoco que están ahí tomando esa iniciativa de poner jugadores jóvenes en partidos oficiales tanto de liga pero también en torneo internacional y eso ¿qué te ayuda? ayuda al discurso de Sago de Sago para poder tener sus recambios y mira como en esta Copa América tener una Dalí Terrazas un Robson Mateus un Diego Medina etcétera los jóvenes que ya tienen ese error internacional y que no van a esperar como que minutos ojalá que Sago me dé minutos en este partido amistoso no creo que los directores técnicos de la liga boliviana tienen que darle minutos y no sé cómo puede hacer esto la federación que mira una de las reglas ha sido el sub-20 y sub-23 que para mí ha estado muy bien y por eso se están viendo los frutos pero también acompañar este discurso de la federación desde nuestros clubes desde nuestras entidades matrices como es Bolívar Tigre etcétera y no como el loco Soria u otro director técnico que decía que es una locura esta reglamentación del sub-20 sub-23 entonces a veces tratamos de exigirle cambiar pues regeneracionalmente pero Sago no se va a arriesgar a poner ahí en velo su trabajo poniendo jóvenes debutando y dar papelones entonces creo que hay que apoyar esto desde la Liga Boliviana Resaca pero ayer Resaca la solución a los males festeros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería Indy o se va a a los ¡Gracias!